Quiero decir, cuidémonos entre todos, siempre, ¿sí? Porque yo me quedo en casa. Se lo toman en jodas, con lo que está pasando, entre memes y bromas, no somos solidarios, no alcanzó la info que el mundo está mandando. Los gemos superiores, y no se está acabando, que no resulten falsas, todas las amenazas, el virus no se mueve, si te quedas en casa, hacelo por los niños, también por los abuelos, hacelo por tu gente, por el futuro nuestro. Se va a terminar cuando tomes conciencia que esto es culpa nuestra, y que el egoísmo es la parte más grande de esta gran tormenta. Todo nuestro amor será el camino de esta cura, yo sé que no es muy tarde. Se va a terminar cuando tomes conciencia que esto no es un juego. Se va a terminar porque yo tengo ganas de verte de nuevo, que no sea un error entregarte el corazón y besarte con un beso. Se va a terminar cuando tomes conciencia que esto es culpa nuestra, y que el egoísmo es la parte más grande de esta gran tormenta. Todo nuestro amor será el camino de esta cura, yo sé que no es muy tarde. Se va a terminar cuando tomes conciencia que esto no es un juego, se va a terminar porque yo tengo ganas de verte de nuevo, que no sea un error entregarte el corazón y besarte con un beso. Cuidémonos entre todos siempre.